¡Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches! ¡Muy buenos días, muy buenas tardes! El capítulo número 12 de los distintos métodos de tratamiento para gente de distintas regiones geográficas. Así que compañeros, ¡vamos a ello! El emperador amarillo pregunta, ¿una misma enfermedad puede ser tratada por los médicos con diferentes métodos? ¿Y todos los métodos distintos son iguales efectivos para curar una enfermedad? ¿A qué se debe? Chipo contestó, esto se debe a las circunstancias geográficas de las distintas regiones. Por consiguiente, la región del Este es el lugar en el que el cielo y la tierra generan energía, primavera. Es el lugar lleno de pescado y de sal, y es el lugar con muchas playas y agua. Los habitantes del Este comen pescado y les gusta la sal. Viven seguros y disfrutan de alimentos deliciosos. Pero el pescado genera calor en el cuerpo y la sal obtiene una victoria sobre las sangres. Por ese motivo, estas gentes tienen la piel negra, oscura, y los músculos relajados, y parecen más frecuentemente el carmunco. Que debe ser tratado mediante aguja de piedra. Por consiguiente, la aguja de piedra fue inventada oficialmente en el Este. El Oeste es la región del Oro y Jade. Es el lugar lleno de arena. Y de piedras, y corresponde a la energía de tracción, y de este y de estrangulamiento, el otoño, del cielo y la tierra. Los habitantes del Oeste construyen sus casas sobre montículos, donde el viento sopla constantemente, y su medio ambiente es duro y riguroso debido al clima. Llevan ropas hechas de lana y de paja fina, y no hechas de algodón. Comen alimentos deliciosos, y se vuelven gordos. Por este motivo, la mayoría de las enfermedades parecidas por las habitantes del Oeste, se deben a sus causas internas, como las cinco emociones, los alimentos y el sexo. Y sus cuerpos son suficientemente fuertes para resistir el ataque de las energías perversas externas. Sus enfermedades deberán ser tratadas mediante hierbas. Y por este motivo, la fisioterapia se desarrolló, perdón, la fisioterapia se desarrolló inicialmente en el Oeste. Supongo que hay que decir la fitoterapia. Aquí pone fisioterapia. El norte es la región de acercamiento y acumulación del cielo y la tierra. La gente vive sobre las altas colinas y montículos con viento helador y frío glacial. A esa gente le gusta vivir al aire libre y consumir leche. Nómadas. Y la mayoría de ellos padecen dilatación de la región interna debido a la acumulación de frío. Lo que debería tratarse mediante la moxibustión. Y por ese motivo, la terapia de moxibustión fue desarrollada inicialmente en el Norte. El sur es la larga región nutritiva del cielo y de la tierra. Verano prolongado. Con abundancias de energía yang. El agua y la tierra del subsuelo son débiles. Allí donde se junta la niebla y el rocío. A sus habitantes desgusta. Los alimentos ácidos y comen alimentos conservados. El modo que tienen músculos, prietos y piel roja. La mayoría de los habitantes de esta región padecen calambres en los tendones y reuma. Provocados por el calor y la humedad. Que deberían ser tratados mediante agujas finas. Y por este motivo, las agujas finas fueron originalmente inventadas en el sur. El centro es una llanura húmeda. En donde el cielo y la tierra generan un gran número de cosas. Y donde los habitantes comen una gran variedad de alimentos. Y evitan trabajar duro. Por consiguiente, la mayoría de ellos parecen debilidad. Oleadas de energía. Sensación de frío y de calor. Que deberían ser tratados mediante ejercicios físicos, terapia manipulativa y ejercicios terapéuticos. Todo lo cual fue desarrollado inicialmente en esta región. Por lo tanto, los sabios hacieron uso de diferentes métodos de tratamiento de enfermedades con referencia a distintas regiones. El motivo por el cual métodos diferentes son igualmente eficaces para el tratamiento de una misma enfermedad. Es conocer las circunstancias del paciente. Así como el conocimiento de los principios del tratamiento. Bueno, hemos terminado con la lectura del capítulo número 12. Es interesante este capítulo o resaltar la importancia que tiene el entorno a la hora de desarrollar una patogenia asociada al clima. A la zona donde nuestro paciente vive. Este capítulo es importante o es interesante por ese contexto histórico donde nos relata los orígenes de cada enfoque propio de la medicina tradicional china. La fitoterapia, las agujas de piedra, las agujas de metal, las finas, la fisioterapia. De alguna manera es bonito porque nos va diciendo que de alguna forma la medicina china se fue desarrollando según las necesidades de los habitantes. Y bueno, este capítulo creo que es muy bonito por eso. También nos dice algo así como que nos tenemos que curar con las hierbas, con lo que nos ofrece nuestro entorno. Y no con hierbas de otros países lejanas al nuestro. Eso es un postulado muy importante que de alguna manera se contempla en la naturopatía occidental. Así que compañeros, espero que hayan disfrutado de este corto capítulo y vamos a seguir con la lectura de más capítulos. Un abrazo a todos y suscríbanse al canal si no están suscritos. Hagan clic al me gusta para así este vídeo puede llegar a mucha más gente. Un abrazo y nos vemos.